Ahora, ante todos ustedes Aquí está con ustedes La unión de los mejores Con los caramelitos de la salsa La potencia musical Yo no quería quererte Y no lo pude evitar El lunático Mírame, si ya vuelve conmigo Por favor, estoy arrepentido Partiendo rostro Ya no me moriré Abran Déjame dejar tu cuerpo Sobre mi piel de ansiedad Déjame llenarte de mi paz